El economista José Cristian Callejón analiza las causas y los síntomas de la crisis financiera, iniciada en el seno de los bancos centrales y extendida al conjunto del sistema. La investigación está fundamentada en el sector bancario y más concretamente en las cajas de ahorro, por ser estas las más afectadas. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com